Les presento la CamRubi E3B Un excelente mini PC calidad-precio que les va a sorprender Con un tamaño muy compacto, un procesador Ryzen y 32 GB de RAM Puede mover incluso juegos actuales Y es muy buena para juegos competitivos como por ejemplo Fortnite u Overwatch Pero además es una excelente máquina de emulación Pudiendo correr incluso Nintendo Switch, Wii U y PlayStation 3 Lo mejor es que su precio es de aproximadamente 250 dólares con los descuentos aplicados Así que en este video le haremos review y veremos lo que es capaz Así que sin más que decir, ¡empecemos! Y tenemos este mini PC CamRubi Que apenas lo sostuve me di cuenta que tiene una calidad de materiales muy buena Está completamente hecho de plástico pero se siente de muy buena calidad La parte del frente tiene estas texturas de líneas que me gustan bastante Dentro de este mini PC tenemos un procesador Ryzen 7430U De 6 núcleos y 12 hilos Contamos con 32 GB de RAM DDR4 a 3200 MHz Y 512 GB de almacenamiento interno Y también tenemos una versión de 16 GB de RAM un poco más barata En cuanto a la GPU integrada tenemos una Radeon Vega 7 Que en breve veremos su rendimiento en juegos Por la parte del frente tendremos llagos auriculares Dos puertos USB 3.0 Y un puerto USB tipo C Y por la parte de atrás tendremos 4 puertos USB 3.0 Puerto Ethernet DisplayPort Y HDMI 2.0 Con salida 4K 60Hz Vemos que el tamaño es súper compacto si la comparamos con un mando Midiendo 13.2 cm de ancho y largo Y solo 5 cm de alto En cuanto al contenido de la caja tenemos la fuente de poder Cable HDMI Y este soporte para conectarla detrás de un monitor Tanto el almacenamiento como la RAM son ampliables Pero tenemos que quitar la tapa de atrás Y otra estructura de metal En total son 8 tornillos Y podemos ver que tenemos dos módulos de RAM de 16 GB Y el disco M.2 de 512 Tenemos un segundo slot para conectar otro disco M.2 Así que bueno en este sentido está bueno que podemos ampliar tanto la memoria como el almacenamiento Como sistema operativo tenemos Windows 11 Pro completamente activado Y bueno el mini PC es muy bueno para tareas demandantes o cotidianas Obviamente le podemos instalar cualquier sistema operativo Por ejemplo Linux o alguna distribución de Steam OBS como Vasito S Para aumentar el rendimiento en este mini PC Estoy utilizando el programa AMD Tuning Utility Que seleccionando el perfil extremo tendremos un poco más de rendimiento Y bueno hice unas pruebas en Cinebench Y el resultado multinúcleo lo pone apenas por debajo de un M.1 de Apple Y en cuanto a las pruebas de un solo núcleo lo pone apenas por debajo de un 5800X Así que bueno el procesador está muy bien realmente Vamos a comenzar las pruebas con juegos competitivos Antes de cada juego voy a mostrar la configuración que uso para cada uno Pueden pausarla para verla mejor Comenzando con Fortnite tendremos unos 80 a 120 FPS a 1080p nativos en calidad baja Realmente es una mini PC muy buena para jugar Fortnite En cuanto a Counter Strike 2 En calidad baja a 1080p nativos sin escalador Tendremos aproximadamente unos 60 FPS Más o menos Se puede llevar un poco más usando un escalador tipo FSR Overwatch 2 en calidad baja a 1080p con escalador FSR 1.0 Tendremos entre 80 y 100 FPS Me sorprendió bastante el rendimiento en este juego Y llegamos a Call of Duty Warzone en la mínima calidad a 1080p Y con FSR en rendimiento tendremos unos apenas 40 FPS Y en este juego para competitivo no lo recomiendo Y bueno pasamos a juegos de un jugador un poco más exigentes Elden Ring a 900p nativos en calidad baja a media Tendremos la mayor parte del tiempo 30 FPS Con Resident Evil 2 Remake en calidad media alta a 1080p con FSR 1.0 en equilibrado Estaremos siempre por encima de los 40 FPS Este juego se ve muy bien y la verdad es muy jugable Y siguiendo con Resident Evil 8 a 1080p con FSR en equilibrado En calidad baja a media Estaremos siempre por encima de los 30 FPS En Doom de 2016 en calidad baja a 1080p nativos En Doom de 2016 en calidad baja a 1080p nativos Tendremos casi 60 FPS bastante estrictas En Naruto Ultimate Ninja Storm 4 A 1080p nativos en calidad baja Tendremos casi 60 FPS bastante estables Y en cuanto a Cyberpunk acá notamos el límite de la mini PC A 1080p en calidad baja con FSR en rendimiento Estaremos corriéndolo a 25 FPS en zonas abiertas Así que no, no lleguemos a los 30 FPS Y vamos a empezar con los emuladores Ya que esta mini PC es muy buena para emular Vamos a ir a partir de PlayStation 2 y Nintendo Wii Que tienen un rendimiento muy parecido En cuanto a Nintendo Wii, utilizando el emulador Dolphin Podemos correr los juegos a 3 o 4 veces la resolución nativa Lo que significa 1080p o 1440p En la mayoría de emuladores recomiendo utilizar la API OpenGL Que es la que mejor me funcionó por encima de Vulkan Y bueno, como ven, incluso en juegos exigentes como Mario Galaxy 2 El rendimiento es perfecto Y pasando a PlayStation 2 tendremos algo parecido De 3 a 4 veces la resolución nativa Y juegos como God of War 2 funcionan excelente Otro ejemplo es Shadow of the Colossus Que también tendremos un rendimiento perfecto Así que para PlayStation 2 y Nintendo Wii funciona muy bien Y obviamente para todas las consolas anteriores Con la emulación de Nintendo Wii U a resolución nativa En el emulador Zemu Tendremos un rendimiento perfecto en todos los juegos Incluso Zelda funciona bien Que es uno de los más exigentes Con Nintendo Switch ya estamos un poco más limitados para emular Y es que por ejemplo tuve que configurar el emulador en modo portátil O sea que los juegos se están ejecutando a una menor resolución Pero así por ejemplo puede conseguir 60 FPS en Mario Kart 8 Y también un rendimiento casi perfecto en Super Mario Odyssey Luego tenemos el caso de Pokémon Escarlata Que funciona bastante bien Muy cercano a los 30 FPS Aunque tendremos bastantes errores gráficos Por lo menos no nos puede solucionar Y bueno Zelda Tears of the Kingdom Uno de los más complicados de emular No llegaremos a los 30 FPS Así que bueno hay juegos que funcionarán bien Y otros juegos no tanto Les recuerdo que estoy utilizando el emulador Citron Y para terminar el emulador de PlayStation 3 Uno de los más complejos en la actualidad A 720p nativos que es la resolución original de la mayoría de los juegos Tendremos casos bastante variados Por ejemplo Demon's Souls funciona perfecto a 30 FPS También este Dragon Ball Raging Blast 2 funciona excelente a 60 FPS Luego tenemos el caso de Infamous que estamos cercanos a los 30 FPS Y en algunas zonas lo superamos Y por último uno de los más exigentes God of War 3 Que en este caso no tenemos suerte Y el juego no funcionará muy bien Llegaremos a unos 20 FPS en promedio Así que bueno como pueden ver tenemos experiencias mixtas Y bueno como conclusión Este mini PC te da buenos resultados en juegos competitivos Y en algunos AAA actuales Y en cuanto a emulación No llegaremos a emular todo el catálogo de Switch o PlayStation 3 Pero de ahí para atrás podemos emular todo sin problemas Incluso a altas resoluciones Y en cuanto al precio La versión de 32 GB está a unos 298 dólares en Amazon Pero si aplicamos un cupón que les dejo en la descripción Queda poco más de 250 Y la versión de 16 GB con el cupón queda a unos 236 dólares Creo que por 20 dólares conviene más la de 32 Y por si se preguntan si envían a Argentina Y queda unos 315 dólares final con impuestos aduaneros Y bueno muchísimas gracias por ver el video Dejen su me gusta y suscríbanse para más contenido con este estilo Reseño bastantes consolas y minis PCs en este canal Les mando un saludo grande Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!